Música ¿Qué casos tiene que yo? ¿Qué casos tiene que yo? ¿Qué bien está mi espada? ¿Quieres creerme nomás a tus antojos que se te olvide? Yo también tengo mi orgullo Que se te olvide de viajar como tú quieras Que se te olvide de viajar como tú quieras Que se te olvide de viajar como tú quieras Que se te olvide de viajar como tú quieras Que se te olvide de viajar como tú quieras Que se olvide de viajar como tú quieras Que se olvide de viajar como tú quieras Que se olvide de viajar como tú quieras